¿Cómo te sientes? Mejor. Porque casi no puedo abrir los ojos. Siento como mucha pesada eso. Bueno, pues no te preocupes porque es normal, te dieron un calmante. Es para que ya no te duele la cabeza. Para que puedas descansar. Tuveiro. Qué bueno tener un médico cercano. Yo tengo mucho más derechos que esta mujercita. Yo merezco vivir en tu hacienda como dueña y señora. Tú lo sabes. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque este señor, tan señor, tan rey, tan esposo suyo, es el padre de mi hijo. Quizás lo que quieras morir. Tienes que ser fuerte. Por muy difícil que sea la situación, todo va a pasar. Vas a estar bien. Ya verás. Ay, Norma. Muchas gracias por todos tus consejos. Pero cada vez que pienso me retomba la cabeza. Pues trata de no pensar. ¿Por qué no pones la mente en blanco? Tienes que recuperar tus fuerzas. Prométeme que no vas a tomar decisiones apresuradas. Prométemelo, por favor. ¿Tú crees que me puedo equivocar? Yo creo que en esta situación, hay que pensar con cabeza fría. Sobre todo porque cualquier indecisión ahora puede afectar tu futuro. Sobre todo tu futuro sentimental. Me gustaría mucho quedarme esta noche. y yo te voy a cuidar. Voy a vigilar tu sueño. No va a haber ningún idea de veras. Ningún recuerdo que te va a sufrir. ¿Quieres que me quede? Me quedo. Gracias por ser tan buena hermana, Norma, pero tranquila. Juan y tus hijos te necesitan. Te juro. Vale. Sincherrón. Ya, ya, yo, yo, me iba. Me iba, ya. Hermana, ¿recuerdas lo que te dije, no? Y si me necesitas, solo una llamada. Estoy aquí. Norma, gracias por por tu apoyo incondicional y por preocuparte por tu hermana y por estar aquí. También descansa. Descansa, hermano. No te me acerques, por favor. Yo necesito hablar contigo aunque sea unas palabras nomás y no te molesto. No quiero escucharte. No quiero verte. Lo único que yo tengo que hacer es irme de esta casa. No, no. No digas eso, por favor, te lo suplico. Por favor. Yo necesito estar sola, Oscar. Está bien. Oye, mira, yo, yo te prometo que no te va a molestar. Yo me voy al cuarto de huésped y ahí me espero. Pero, por favor, por lo que más quieras, no me abandones. Ya sé que no merezco pedirte esto, No puedo. No puedo. No puedo. Pero, por favor, no nos separemos. Ya no puedo. Tómate tu tiempo. Ya no puedo. Si no, no podría soportarlo. Mi amor. Tu corazón se va a partir si tú no estás aquí. Pero bueno. No puedo. 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 que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.